Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y San Kuduro No te quite ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Y San Kuduro Quiero que eres el futuro, para saber más locura, por el no rey a mi lado, que hay más rica esperado Quiero que eres el futuro, para saber más locura, por el no rey a mi lado, que hay más rica esperado